Y seguimos entonces con Happy Hour, me encanta porque todos los que hacemos un canal, los arrancamos así mirando para allá arriba, ¿viste? Como les contaba la gente que el televisor lo tenemos allá, por eso es que todos arranquen mirando para allá. ¿Con qué seguimos, Cami? Ahora vamos a seguir con el segmento web. Les comentamos a la gente que todo lo que... me salió sin silas, eso, todo bien brutito. Todos aquellos que nos quieran enviar sus videos, lo pueden hacer a happytv.com o nos etiquetan en Facebook, algún video que esté copado. Como por ejemplo a este que se le hemos robado del mur de Ezequiel Chávez, una nenita... ¿A qué? Curiosidad, ¿tienen hijos? No. ¿De sobrinitas o algo? Tu hijo ya te robó el puesto. Sí, ya te quedó con mis gafas de acá del mundo. Yo lo toco y mi novio. Ah, es ojo. Primero habla con el suelo, con el caso, si querés... No, 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 pero es mi novio, ya es oficial, lo lamento. No, pero tenés un novio que ya tiene acá. Tiene hijos con Cami. Ah, y tiene hijos y todo también. Tenemos hijos, yo tengo hijos, pero hijos peluchitos, o sea, no. O sea, hijos reales no, pero hijos peluchitos sí. Muchos hijos, mira, ¿qué, con él? Sí. Sí, yo soy una persona fiel, yo no me engaño. Cuatro hijos tienen. ¿Cuatro hijos? ¿Cuatro? ¿Un pueblo? ¿Televisión en casa no? Pero no es bien, lo que decías. Hablando de hijos, ese tipo de cosas, el segmento web que se viene ahora es una cámara oculta que le hace un padre a su hijita, que realmente es divina. De la manera que se enoja esta pita, porque el padre de alguna forma le toma el pelo, ella está enojada, pero realmente es divina. Creo que más de uno le van a dar ganas de tener hijos para tener este tipo de situaciones en casa. Para pelearlo, sí, exactamente, para pelearlo. Yo calculo que sería uno de los padres que venían todo el día con la camarita echándole la... A ver lo que hace ese tipo de cosas. Pero entonces, bueno, exactamente lo que se viene ahora, esta señora, enojadísima también, no te lo pierdas, mirá. www.noticiasvenado.com.ar Todo lo que pasa en la ciudad y en la región, te lo contamos minuto a minuto. www.noticiasvenado.com.ar Solo, periodismo independiente. También podés seguirnos en Twitter y Facebook. Tienes otra persona, y ya, y no me estoy viendo. Basta. ¿Vos te pensás que yo soy tu papá? Sí, y basta, pero ya te dije, basta. Y, y, y sabes que lo, lo que dices, basta. Que te quede yendo a buscar. Pero escuchame una cosita. ¿A vos qué te dijo, Federica? ¿Qué sos quién? La hija de tu padre. Y ya sé lo que está diciendo ella. Que ya no soy más tu hermana, que ya no soy más tu hija. ¿Y quién te dijo que sos la chiringrina? No, ¿sabés quién dijo vos? Que sos la chiringrina de Pinocho, y no me estoy viendo. ¿Está ahí? Dejá esa cámara. No, es mía. No estoy haciendo nada, dejála. ¿Qué te pensás que está... ¿Por qué la aprendiste? No está prendida. ¿Está apagada? Sí. Y la última vez que yo te escuche una, una palabra más, no soy más tu hija. Pero no quiero que digas más, más la palabra vos. Yo no me estoy riendo, ¿eh? La última palabra. ¿Yo me estoy riendo? No, pero parece que yo soy la hija de tu padre. ¿Sabés que no me gusta para nada esta conversación? Es horrible lo que estás haciendo. Una bruja parece, con los pelos así. ¡Más, no me estás riendo! ¡Tengo una voz fuerte! Sí, y yo tengo la voz más fuerte. ¡Papá! ¿Me entiendes que ya no soy más tu hija después de una palabra más? ¿No soy más mi hija? No, si la verdad es que decís más, no soy más tu hija. O sea, ¿tengo una sola hija yo ahora? Sí, para que vos juegues con ella. Es la divertida. ¿La divertida? ¿Y vos qué sos? ¿Cuando era bebé? Me querías, pero ahora no. O sea, yo me estoy enojando mucho. ¡Y basta! Listo, quedamos así entonces. ¿Me entiendes que ya me enojé mucho? Listo, ponete ahí entonces. La palabra que decís más, yo no soy más tu hija. ¿Vos crees que yo me ponga a llorar? ¿Y yo me crees que me ponga muy enojada? Yo me ponga muy triste ahora. Que vos no sos más mi hija. Vos terminala, papi. Pero vos no me hagas con el dedito así. Que me agarrás y me empezás a pegar acá. Sí, porque eso es para que te calles la boca y entiendas a mí. Sí, pero vos qué sos? ¿La reina de acá de la casa? Sí. ¿Eh? Sí. No, la reina es mamá. No, la reina soy yo. ¿Y quién manda la queja? ¿Quién manda de esta casa? ¿Aca o mi hijo? ¿Pero quién manda acá? Papá y mamá. Bueno, entonces vos vas a hacer lo que yo digo. No. ¿No qué? No, porque, mirá. Mamá sí está en el baño. Sí. Y Felica dice, Felica te bañas primero. Pero yo, y Felica dijo, ¡Ay, guay, quedas de baño primero! ¡Todo el día de nido! ¡Me pongo igual! ¡Y basta! ¡No me estoy abriendo! ¿Puedes venir? ¡No! ¿Puedes venir? ¡No! ¿Vení acá? ¡No! ¿Vení acá que te voy a contar algo? ¡No! Listo, entonces, Felica, al final es la princesa. ¿Qué me importa? Porque me estoy con la llora. Porque me lo malo. A ver, vení, contame qué pasó entonces. ¿Qué es lo que pasa? ¿Felica, Felica? ¿Vení, contame acá? Mirá, Felica, mirá. Felica, cuando se... Cuando... Está prendida. No está prendida. Sí, mirá, este botón que dice... No, pero eso es porque está prendida, pero no importa. Contame, ¿qué pasó? Es que, Felica, cuando se... Siempre dice... ¡Ay, vos te vayas primera! ¡Ay, vos te vayas primera! ¡Todo el día me dice eso! ¿Por qué te dice así? ¿Ella no te quiere? No, porque, ¿sabes qué dice? ¿Qué? Porque me odia. ¿Cómo que te odia? Porque siempre me equivoqué a bañarte con primera. ¿Y vos qué te gusta? ¿Bañarte última? Sí. ¿Vos compartís con tu hermana? Buenos días. Sí. Ah, entonces, bueno, vos sos mala también, ¿o no? Sí, pero... Mirá. ¿Dónde vas? Yo estoy acá. Sí. ¿Dibujando? Sí. ¿Felica también? Sí. Es como dice mamá, a bañarte. ¿Qué dice Felica? Una palabra. ¡Ay, bañate vos! No se baña, Felica. Yo te digo eso. Sí, está bien, pero pará. Yo te hago una pregunta. Cuando mamá prepara la comida, dice... Todos a comer. Y van todos a comer, menos una nena de rulos. Sí, que soy yo. ¿Y por qué no venís a comer? Porque si unas veces me estoy quedando dormida... A ver, ¿es verdad lo que está diciendo tu hermana? ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿De que cuando ella se baña primero, ella vos siempre la peleás? ¿Y que la odiás? Sí, porque cuando vos decís una palabra que se baña, yo, Felica, ay, me decís que yo me baño toda la primera. Entonces, vos querés que bañarte primera después. ¿Vos le podés dar un beso y un abrazo a tu hermana? ¿Vos le podés dar un beso y un abrazo? Pero es tu hermana. ¡A mí! Dame un beso y un lindo abrazo porque yo estoy enojado con vos. Bueno, vení, vení, que te doy. ¡No! Vení, que... ¡Basta!